Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yeah, esta noche por video Te entiendo que te voy a amar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Me escribió esta palio y un puerto palio Bellaquera me tuiteó hasta que no me mencionó Yo sé que nos olvidó hasta el día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Yo la maté a toaita con tu flow tú eres una sicaria Espero que no piché si un día ando dando vueltas por tu área Puedes tirarme el celular Cierra los ojos empecé a imaginarme En tu cama con mojada cuando llamo Yeah, esta noche por video Puedes tirarme el bellaqueo Puedes tirarme el bellaqueo Pretiente que te voy a amar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Tócate, tócate, tócate El piso mojado cuida con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea te voy a ver Cuando te vea te voy a costear Si tú me lo pides te voy a esperar Esperando pa' la calle Puedes tirarme el celular Cierra los ojos empecé a imaginarme En tu cama con mojada cuando llamo Estoy cansado de siempre estar viéndote, dale Que he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Ya no puedo esperar Esta noche por el video Pendiente que te voy a amar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Ra-Ra-Rau Ey Ra-Ra-Rau Rau, Alejandro Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Jajaja Contéstame siempre R-Rau Albert Tiny Dice Ey Hacemos las cosas en viceversa Ja La nena es perversa Ey ¡Suscríbete al canal!